Personal de la Policía de Frontera destacó en el puesto el kilómetro 35 de Huaycara de Golfito, que detuvo a una mujer prófuga de la justicia. Se trata de una joven de apellido Loaiza quien viajaba a bordo de un vehículo en calidad de acompañante del conductor. Tras consultar la situación jurídica de ambos ocupantes del auto, los oficiales fronterizos determinaron que contra Loaiza estaba vigente una orden de captura por hurto agravado. Es por ello que fue puesta la orden de Loijota de Ciudad Neyli en corredores a fin de que se continúe el proceso judicial en su contra.